A la hora de incorporarnos a Única, lo teníamos muy claro. Nos han facilitado el trabajo entre todos y nos sentimos igual que los socios fundados. En el tema comercial, por supuesto que hemos mejorado, porque Única trabaja con los mejores clientes. Nuestro perfil de socio está cambiando. Ya vienen segundas generaciones, que son gente más joven, que demandan otras alternativas. Ecológico, variedades, especialidades, otras fechas. Lo que yo veo de los socios es que están muy contentos, porque tienen una tranquilidad muy grande, tanto los socios como los trabajadores. Y porque Única nos garantiza una mejor rentabilidad medianual. En resumidas cuentas, que estamos muy contentos de formar parte de Única. Animamos a que se vayan uniendo más cooperativas, porque así seremos más y garantizaremos la supervivencia de sectos. Única me pertenece. ¿Y tú? ¿A quién perteneces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!